Música Buenas Aló Buenas Aló Buenas 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 Que hay Bechi Mi hermano tu consejo Venga hermano tu consejo Para Aníbal Bravo mi hermano Aníbal Déjame Aníbal quieto Aníbal Bravo Y ahora usted cree superman porque dijo que viene a salver merengue No y cuando fue Yo lo que quiero es que el mejor se ponga a atender los nietos Que tu me entiendes Porque ya que el poder paso creo yo Y es en serio Oye Martín Dime Dime tu no estoy yo de acuerdo No no esta de acuerdo Pero usted puede cruzar el respetorio de Aníbal aquí Aníbal Bravo Aníbal le hace un lío a cualquiera Este es el único país donde la gente no quiere admitir Y ni quiere respetar a los años Me dicen TVT a los merengueros de arte Siento que va a ayudar de una forma Si esto no se sentí Uno hace un rapito Señor Johnny Ventura tiene 60 años en esto Y es un hombre de respeto De mucho respeto De mucho respeto Porque es Aníbal Bravo ¿Cuántos años tiene Johnny Ventura? 60 años En el arte ¿Y de edad? 80 80 Wow pero Johnny En serio 80 años tiene Johnny Ventura En marzo Y hay que hablar con él Señores En Tarifa hay que hablar con él Claro Claro Eso me acuerda Había una vez En mi pueblo Un matrimonio A mí me acuerda mucho al doctor Francisco Carvajal Martínez Boyón Boyón Que él me decía Primero que yo vi con Chacabana Con Corbatín Sí señor El primero Primero que a mí Eh Bueno que tú lo hayas visto Porque había Jiménez Grullón Que fue un candidato a la presidencia Papá de León David ¿Y había televisión cuando es? Sí señor Primero que a mí Eh Papá de León David Que ganó ahora el premio nacional de De literatura Un león ese muchacho Un león David De León David Entonces como que aquí la gente no respeta a los artistas No respeta En México Todos esos artistas grandes desde muchos años Los respetan Dime tres Dime tres Grande los mismos Estados Unidos Le dan su respeto Aquí Ah Caníbal Bravo Señores Que va a seguir Que va a volver con lo menos Así me tenían loco Al poro de Joseito Mateo Mateo Hasta la cuanta La chiva blanca otra vez Así hasta acá Roldán De que ya no está contento Que viene febrero Sí que viene febrero Sí Señores Y con ustedes Caníbal Bravo Que casen con Caminero en Enero Cuando se acaba Navidad Sí exactamente La gente mala La gente A mí mismo tienen ya El monte ¿Qué es que tú haces por el bollito de la peda? Ya Oye Pero oye Hasta la cuanta Señores No No Repetenlo bien Esto viejo tranquilo ¿Dónde se mete en el conjunto Kikeya Después de Navidad? ¿Qué hacen ellos cuáles? Que se juegan dominados entre ellos cuatro Pero te voy a decir ahora La gente Pero con lo que que ella Poco cincuenta bailes de siempre Como si nada ¿A poco cumplió su año? Eso sí Eso sí Volvió Juanita de nuevo A mí A mí No Que la gente no respeta La gente no respeta La gente no respeta Ahora me camino la barita otra vez Barita, repollo y yo se lio Que después de eso ¿Qué hacen? No La gente no quiere respetar Oye Hay un respetorio Hay un respetorio Hay un respetorio Hay un respetorio De los ochenta años ¿Cuál de los seis? Pero oye ¿Cuál de los seis? Hay que respetar Pero ¿Cuál de los seis? Está bien Que son seis Está bien Que son los dorados Los años dorados El batallón dorado Este batallón Estos sí son Pero están ahí Y lo platico No tienen respetado La bebetada La bebetada En producción La bebetada En estos días ¿Qué fue lo que pasó? Sancho Pero oye En Puerto Rico ¿Quién tiene ese video? Yo En Puerto Rico Señores No la bebetada Señores Pero en estos días Te digo la verdad Es una envidia De la bebetada ¿Y qué fue lo que dijeron? De todo Acabando con Bebeto Y acabando con Raúl Mundo Dije que está hecho en todo Mándanos lo comando Porque yo no le vi Sí, no, no Míralo Pero o sea Estoy acabando a Bebeto ¿Y con la bebetada? Vamos a otro No, no, no Con la bebetada Yo no tengo que ver con la bebetada ¿Quién es la bebetada? Un personaje que hay en Puerto Rico Acabando con todo el mundo Ah, ok Lo que pasa es como el programa está metido Está metido Bebeto Entonces ya los puertorriqueños Se meten miedo Se ve allá Se ve allá Un saludo para toda mi gente de Puerto Rico Pero no iba a hablar Señores Pero en estos días Acabando a Bebeto que es mío Acabando a Gerardo Encarnacion Que está en CTV Y acabando a Raimundo que es mío Y Raimundo es bueno Mándenme el video Pero no mandas En el break No, mándenmelo ahora Conmigo no se meta No se lo manden a Yonguita Mándamelo a mí ahora Aquí la gente no respeta No, pero en estos días Estaba ahora mi Camilo Y que va a seguir con la barita otra vez Con el motor Oye de Merengue 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 Buenísimo Oye de Merengue Oye de Merengue Bueno, muy bueno Es que la gente no quiere respetar Pero Carlos David fue por allá ¿Qué va a seguir Carlos David? Dame tu querer Que solo quiero Señor Elu Tiene que quedar forzado Corniel ¿Quién Corniel? Según su Instagram Manager Artista Sarami Villalón Y Aníbal Bravo Y Flowsy Ay, ay La gente no quiere respetar Atención Merenguero El 80 Graben, graben 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 Que aquí sin Merengue No hay Navidad Oye, va a seguir Bonice Peda Con la fotografía No, pero señor Bonice Peda Buenísimo Y me tiene chivo Y vuelto a los lugares Me tiene chivo Me tiene chivo Me tiene chivo Ay, doctor Y el tarima Todo lo que me hizo el tarima En Don Lucito En el sur La Mata de Falfán Sí De Luis Vedrano No Fiestas Populares Que no han pagado Todo esto Todavía Espérate En la Fiesta Populares Tengo dos o tres amigos Artistas que me tienen En el Whatsapp Profesor, usted no sabe nada Usted no tiene una gente ahí No han pagado La Fiesta Populares No han pagado La Fiesta Populares No han pagado La Fiesta Populares No, no, no Mentira, profesor Yo le he visto mucho a usted Aquí el lunes Van a pagar No, no, señores Se se pagó Sirio Mora Dicó un tema a ellos Se se pagó Sí, sí, no Se se pagó Fran diaria Por lo menos a mí no me debe No, déme diciendo No, no, no Lo que pasa es que Se se depende de otro Pero, perdón Yo no puedo Si alguien me resuelve Yo no puedo dejar Que digan que no ha resuelto Está bien, mi amor Pero escúchame Es que Se se también Tiene mucho literario La establección Es igual que la deuda Son personales Claro, pero se se tiene O Depende de un grande ¿Cómo que se llama El grandote El que paga allá arriba Melvin ¿Qué? Ellos tienen que parar Es los candidatos No, no, no No, así no Es el moreno Los candidatos tienen que parar Vota 7 Siempre contigo No, no, no Si vota 14 Él no sabe qué es 7 Mirándote en todos lados Pues sí, señores Pague en la fiesta popular Dígale, profesor A ustedes si lo escuchan ¿A ustedes qué? No, te verán Silvio Mora Oye, lo que dijo Boni Cepeda Boni Cepeda Lo que me hizo En la mata de Falfán Espérate Profesor, dígale a la gente Que pague la fiesta popular ¿A ti te debe? No, por favor No te metas A un amigo mío Sí, espérese Profesor Por favor A los encargados De las fiestas populares Que erogen esos dineros Por favor Porque hay gente Que está esperando ese dinero ¿Verdad? Se trabajó intensamente Y además Que fue un trabajo arduo Porque era Por ejemplo Yo sé de animadores Que fueron casi a la frontera Nonguito Ah, no me diga ¿Usted está volando? ¿Usted está volando? No, no, no Digo castiga no y vele ¿Usted está volando de eso? Yo tengo mismos presentadores Y artistas urbanos Que fueron Así me dicen Miguel Ángel Herrera ¿Va a seguir? Al poeta no me le han pagado Miguel Ángel Herrera Es un periodista de prestigio Una gloria Una gloria Al poeta no me le han pagado Profesor Dice que el poeta Yo me fajo a papá Decir que pague Así yo le pague Al compadre suyo ¿Cuántos años tiene Miguel Ángel? Al compadre suyo ¿Cuántos años tiene Miguel Ángel? Miguel Ángel debe tener Más de 40 años Ah Me deja decirlo De la mata de Falfa Eso es que respetarlo Señores Dígame señor Es la mata de Falfa Dice me ha bajado cantando Y cayó malo ¿Cómo va a ser? Yo me preocupé Era entrar al tema El doctor Oh Ay madre Su performance Su performance Creando Y el público Y el público Sale el celular De una vez Todo el mundo Para grabar Creando expectativas Para entrar En la tarde Me dijo Le viene Le viene Le viene Le viene Le viene Le viene Igualar Sea el artista Usted lo que tiene Que hacer esa diligencia Y crear esa trayectoria Usted No se igualado ¿Entiendes? Que no se iguales No se igualado Porque ellos tienen Su trayectoria Usted vende hierro Usted es maduro vendiendo hierro Y se les respeta Pero ya Exactamente ¿Me entiendes? Pero ellos Una cosa Viene por ejemplo En la música urbana Que usted maneja Por ejemplo Ahí tú tienes el caso De un ¿Dique Villanozán Que va a seguir? No Espérate ¿En Puerto Rico ¿Cómo se llama? Vico Sí Vico Sí Dary Yankee Los respetan Allá los respetan Aquí no Aquí tú Puedes ser más Pégame Mira este Dique J Por ejemplo ¿Cómo quién? Vamos a poner Kiko el Crazy Oye ahora Dique Kiko el Crazy Pues a tu dirigencia Tú y pegaste tú Claro Y pegado ¿Qué tal Kiko el Crazy? Claro La realidad Kiko el Crazy Señores Los culpables Que Kiko el Crazy Esté así Es el público Porque él grababa lindo Antes Bien peinadito Y grababa lindo Camisa ¿Y qué pasó? No pegó No se pegó Te dio la palma Y empezó a hacer así Matar Me pegó hasta el baile Eso fue Un baile que pegan con todo Sí Pegan con todo En ese baile Tú puedes tirar El coche Y tú arrancas Y así ¿Cómo le baila la palma Se le cajó el aceite A su lámpara ¿Qué fue la palma? Espérate Puedo ver la palma Busca el último Busca el último Busca el último De la palma Dile Don J Pero el villano santa Todavía en el aceite Él está todavía en el arte Pero En el arte Se le ha dado el apoyo Que hay que darle Claro ¿Cuál es el de Villano? Ese es el que me va a acabar el celular Sí El del zapito Pámpara que Pámpara Pámpara que Pámpara Para que todo Pámpara que Pámpara La Pámpara King of the Crazy Pámpara que Pámpara Pero no le hagan su respeto No le hagan su respeto Está batido Tú te has pagado Dime cuáles son Los urbanos Que ya tienen más de 20 años ¿Pueden hacerse? Más de 12 13 por ahí Más de 15 Vamos a ponerle Vaquerón Lapis Por ejemplo Vaquerón Mucha gente no lo respeta No lo respeta Por el estilo de música Que él está haciendo ¿Por qué no lo respetas Vaquerón? Porque la gente Está haciendo vaina Es lo que dice Él está haciendo vaina El arte que grababa Cosas buenas Por una línea de amor Bien Romanticona Una buena línea Eso fue lo que le pasó a Efasi Y nos gustó Entonces ¿qué hizo? Él tiró la pampa La gente Yo de mamey Y dijo ¡Oh! Mira Y etiqueta negra MCD En CD La etiqueta negra Ese fue uno de los primeros De aquí también ¿Y dónde está ese? No sé En verdad Incluso Yo no le doy seguimiento ¿Por qué? Porque es notativo ¿Tú me entiendes? Ajá Mira, el lápiz Tira un CD Y yo escuché La primera canción Y yo me detuve Ahí mismo ¿Cómo así? Porque no era lo mismo Que yo esperaba ¿Tú me entiendes? O sea, espérate Tú estás acabando El árbol nuevo No, no, no Yo no lo estoy acabando Pero estoy diciendo Que no era ¿No te impactó? No me impactó Porque no era No era lo que nosotros El público seguidor Si tú pides un filete Y te llega mulo de pollo No es que el mulo es malo Pero no es lo que tú esperabas Claro Porque el CD está bueno Pero una música Que incluso hasta usa palabras Que hay que buscarla en el diccionario Porque uno no lo entiende ¿Tú me entiendes? ¿Cómo cuál? Yo no sé Porque yo no me voy a ver Una sola canción ¿Cómo? Como Cenotafio 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 A Rosa Duarte A Rosa Duarte Le quieren hacer un Cenotafio ¿Tú me entiendes? ¿Usted sabe lo que es Cenotafio? Yo no sé Porque Pablo no sabía Un alipo de cero Confesó Pablo que él no sabía ¿Quién Pablo? Pablo McKinney Yo me paré en un esquina Y me paré en un funcionario Cenotafio Yo hace mucho que sabía ¿Qué pasa? Cenotafio No, no, no Cenotafio ¿Usted no atraje de pitón? No Cuando se hace una tumba Donde el muerto no está dentro Ah Una tumba como Conmemorativa ¿Cómo es? Conmemorativa Un ejemplo Vamos a hacer la tumba de Rosa Duarte aquí Pero ella no está ahí Ella no está ahí Vamos a rendir el tributo a esa tumba Exactamente Ya le llegué ¿Le llegaste? Sí, de una vez ¿Usted sabe quién fue Rosa Duarte? ¿Verdad? Me imagino que la mamá de Duarte No, hermano Familia era Familia era Estaba cerca Estaba en el círculo Una amiga mía la llamaron Y le dijeron Si dice la mamá de Duarte Se gana un carro Y no pudo ¿Por qué? No se lo sabía Le dijeron que te ganó un celular Su dirección Y le dijo Manuela 10, número 21 No, no, no No, no Y le dijo No No Po.. No 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 Solo